Pulpo Oculto presenta los 64 datos curiosos de Bellas Artes. 1. Lo que hoy conocemos como Palacio de Bellas Artes fue concebido como el nuevo Teatro Nacional y su planeación inició en 1904. 2. Porfirio Díaz, presidente del país en ese entonces, colocó la primera piedra del nuevo Teatro Nacional el 12 de abril de 1905. 3. Su diseño fue encomendado al arquitecto italiano Adamo Boari, quien diseñó un edificio ecléctico mezclando los estilos Art Nouveau y Art Deco. 4. Gonzalo Garita, destacado ingeniero militar mexicano y especialista en cimentación, fue responsable de la ingeniería del proyecto. 5. Garita también participó en el proyecto de Palacio Postal, cuya cimentación garantizó la estabilidad del inmueble hasta la fecha. 6. Y por si fuera poco, también tomó parte de la construcción de los cimientos de la columna de la Independencia. 7. Boari decidió trasladar la cúpula al frente del edificio para rematar un hall, como él lo llamaba, con una altura considerable alrededor de 40 metros. 8. A los costados de la cúpula principal se colocaron dos semicúpulas con doble curvatura para dar un aire bizantino. 9. Garita y Adamo Boari tuvieron desacuerdos, los que provocaron que el primero abandonara el proyecto. 10. Su construcción se planeó para cuatro años, pero duró 30 años. 11. La crisis social y económica orilló a Adamo Boari a retornar a Europa en 1916 y murió en 1928, por lo que no pudo ver su obra terminada. 12. Se cree que apoyó a su hermano, Sesto Boari, para el proyecto del Teatro Nuevo de Ferrara, que guarda cierta semejanza con el interior del Palacio de Bellas Artes. 13. La construcción se retomó en el año 1930 bajo la presidencia de Pascual Ortiz Rubio, por el arquitecto Federico E. Mariscal, alumno de Boari, quien es el encargado de la conclusión del proyecto. 14. La obra se terminó como Palacio de Bellas Artes, el 10 de marzo de 1934. 15. Fue inaugurado de forma oficial el 29 de septiembre de 1934, por el presidente Abelardo L. Rodríguez, con la obra teatral La Verdad Sospechosa, de Juan Ruiz de Alarcón. 16. Los principales materiales para su edificación fueron acero, concreto, mármol blanco de Carrara, de Italia, por supuesto, en la fachada y mármoles mexicanos de diversos tonos en el interior. 17. La cimentación de la plataforma tenía emparrillado relleno de concreto y ocupa 7.500 metros cuadrados. Su espesor es de 2.40 metros, 1.38 metros de concreto y el resto de tesontle. 18. Fueron detectados hundimientos del edificio en 1907, que llegaron hasta 1.80 metros en 1921. 19. Para subsanar el hundimiento se realizaron pozos y descubrieron una corriente de agua en dirección noroeste debajo del edificio. 20. Entonces se construyó una ataguía con láminas de acero para encauzar al agua y luego inyecciones de arena, cal y arcilla. 21. La altura del edificio es de 53 metros hasta el espiral. 22. Cuenta con cuatro pisos y un estacionamiento subterráneo. 23. Fueron esculpidas 23 columnas y dos pilastras para los tres pórticos. 24. Para las fachadas laterales se dispusieron 27 columnas. 25. En la cúpula central del Palacio de Bellas Artes se encuentra un águila azteca con sus alas desplegadas rodeadas de cuatro esculturas sobre una base elíptica. 26. El grupo de las cuatro esculturas de mujeres tomadas de la mano que remata la cúpula central representan al drama, al drama lírico, la comedia y la tragedia. 27. La escultura del águila fue realizada por el artista húngaro Gesa Marotti en los talleres de la casa Steiner Armin en Budapest, en Hungría. 28. Además de la escultura, Marotti fue el encargado de la lámpara circular en el techo de la sala principal. 29. En esta se representa al dios griego Apolo rodeado de las musas de las artes. 30. En el pórtico se hallan representadas la edad viril y la juventud del escultor André Ayar. 31. En las terrazas de la fachada principal hay seis figuras femeninas, la fuerza, la paz, la elocuencia y el trabajo, la verdad y la paz. 32. El escenario principal mide 24 metros de largo. 33. La sala principal tenía capacidad para 1,791 espectadores, pero luego del proyecto integral de modernización se calcula que se perdieron 300 butacas. 34. La sala principal además tiene la forma convencional de los teatros con palcos, lunetas y galerías. 35. Este dato del Palacio de Bellas Artes es espectacular, pues resulta que es el único espacio de ópera en el mundo con un telón de cristal. 36. El telón de cristal muestra las imágenes de los volcanes mexicanos y evoca una obra de Gerardo Murillo Coronado, Doctor Atli. 37. El telón de cristal de Bellas Artes tiene un peso de 24 toneladas y fue realizado por Casa Tiffany de Nueva York. 38. Casa Tiffany empleó más de un millón de piezas de cristal opalescente para representar la vista del Valle de México en el telón. 39. Los principales muralistas de México dejaron su huella en el Palacio de Bellas Artes. Sus muros exhiben obras de Diego Rivera, José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros, Rufino Tamayo, Manuel Rodríguez Lozano, Roberto Montenegro y Jorge González Camarena. 40. Las puertas y ventanas tienen elementos de la flora y la fauna mexicanas, liras, serpientes, hojas, tallos y palmas en hierro forjado. 41. Los florones y mascarones del palacio fueron realizados por el escultor italiano Gianetti Fiorenzo. 42. Los florones contienen elementos como la amapola, la flor de ocote, el girasol y la piña. 43. Los mascarones representan cabezas de animales, el coyote, el chivo, el mono y la perra Aida, mascota de Boari. 44. Boari tuvo desde niño una especial inclinación por los perros de compañía. Todas las mañanas que asistió a la obra del Palacio de Bellas Artes, llegaba acompañado por Aida, su fiel compañera. 45. La mascota era una perrita setter antes de que se diera la subdivisión canina entre inglés, irlandés y Gordon. 46. Los mascarones de cabezas humanas representan las emociones, la ira, irata, la alegría, jocudos y la tristeza. 47. Hay mascarones de rostros que representan a las estaciones del año. 48. Algunas cabezas representan a los guerreros Águila y Jaguar. 49. Es sede principal de la Orquesta Sinfónica Nacional, la Compañía Nacional de Danza, la Compañía Nacional de Ópera y el Ballet Folclórico de México. 50. La UNESCO declaró al Palacio de Bellas Artes como un monumento artístico en 1987. 51. De 2008 a 2010 se llevó a cabo la mayor intervención hecha a su teatro y sala de espectáculos, pues fueron renovadas plataformas, tramoya, escenario, foso, iluminación, acústica, cabinas y butaquería. 52. La intervención de tres años costó 700 millones de pesos. 53. El 19 de noviembre de 2010 fue realizada una ceremonia de reinauguración de la Sala Principal de Espectáculos. 54. Algunos detractores de la intervención denunciaron afectaciones en la arquitectura y estilo de la Sala Principal de Espectáculos. 55. Derivado de la intervención, los palcos ahora son más pequeños y sus paredes están cubiertas con mármol y madera de nogal. 56. Fueron cambiadas algunas puertas en estilo Art Deco por puertas más modernas. 57. Además, fueron reducidas las dimensiones del palco presidencial situado exactamente a media sala. 58. El escenario del Palacio de Bellas Artes ha sido pisado por famosos nacionales e internacionales. En su historia se incluye la presencia de María Calas, Luciano Pavarotti, Plácido Domingo, José Carreras, Teresa Vergaza y Eugenia León. 59. Pero probablemente ninguna es tan recordada como la de Juan Gabriel, quien se presentó junto a la Orquesta Sinfónica Nacional. 60. Grandes figuras de la cultura del país, y eso incluye a algunos extranjeros, han tenido homenajes póstumos en este recinto. 61. El primero de estos homenajes fue en el año 1949 al muralista José Clemente Orozco. Le siguió el funeral de la pintora Frida Kahlo. 62. Octavio Paz, Carlos Fuentes, José Emilio Pacheco, Carlos Monsiváis, Gabriel García Márquez, fueron algunos de los que también tuvieron homenajes en este palacio. 63. En el mundo de la música también recibieron homenajes póstumos a Agustín Lara, Roberto Cantoral, Chabela Vargas, Juan Gabriel y José José. 64. Y también algunos actores de gran importancia como Mario Moreno Cantinflas y María Félix. ¿Qué te pareció? Si crees que nos faltó algún dato, recuerda que lo puedes incluir en la caja de comentarios debajo de este video. Tú y yo nos vemos a la próxima con más de Pulpo Culto. Chao.